Hola, soy Carlos. En este video te voy a enseñar a recuperar los mensajes que hayas borrado, perdido o eliminado de Whatsapp en tu dispositivo Android. Para eso vamos a utilizar nuestro software Uldata Android Data Recovery. Recuerden que la información de este software estará en la descripción del video. Y una vez que ustedes lo descarguen, lo instalen y obtengan la licencia, van a ejecutar el programa como administrador en Windows. Le dan clic derecho y luego le dan ejecutar como administrador. Bueno, una vez ejecutado el programa lo que tienen que hacer es conectar su dispositivo Android con el cable USB a su computadora. Y luego vamos a seleccionar la opción que dice recuperar datos de Whatsapp. Esto nos permite recuperar datos de Whatsapp borrados de dispositivos Android sin la necesidad de tener root. Ok, entonces le damos allí. Aquí vamos a conectar nuestro dispositivo. Una vez conectado el dispositivo seguramente nos va a aparecer este mensaje. Aquí simplemente le damos a permitir, ok. Luego le damos a empezar para empezar el escaneo. Y es importante tener la aplicación de Whatsapp en nuestro dispositivo. Aquí cuando nos aparece este mensaje lo que tenemos que hacer es acceder a la aplicación de Whatsapp. Una vez iniciado la sesión en Whatsapp le damos en aceptar. Y luego el programa se va a encargar de realizar ciertos procedimientos. Lo primero que va a hacer es respaldar lo que viene siendo pues la copia de seguridad de Whatsapp y lo va a desinstalar. Esto lo hace de manera automática pero igual aquí te advierte de que para no tener ningún problema uno debe hacer la copia manualmente. Si anteriormente ya hemos hecho la copia de seguridad de Whatsapp, recuerden que esto se hace a través de los ajustes de Whatsapp. Luego en chats, luego en copia de seguridad y bueno luego de seleccionar una cuenta nosotros pues le damos a guardar. Le damos luego al botón de he copiado, continuar. Ok, esto lo hacemos porque pues es necesario. Uno no sabe si las cosas salen mal en el procedimiento y es importante tener lo que viene siendo el respaldo en la nube. Entonces lo importante es que mantengan su dispositivo conectado. Este procedimiento puede tardar unos minutos entonces pues ya toca esperar. Bueno chicos ya cuando lleguemos al paso 2 donde instala Whatsapp. El dispositivo se va a reiniciar. En caso de que suceda eso lo que tenemos que hacer es desbloquear nuestro dispositivo. Darle los permisos. Y esperar a que termine el procedimiento. Cuando nos aparezca esta pantalla le tenemos que dar donde dice copia de seguridad de mis datos. Si queremos encriptar la copia podemos colocarle una contraseña. Una vez que le demos a realizar la copia automáticamente el proceso va a continuar. Al tercer paso donde va a ser el respaldo de Whatsapp. Y aquí lo que va a hacer el programa de Uldata Android Data Recovery. Es reinstalar nuevamente la aplicación original porque vuelvo y repito. Este se encarga de realizar una copia, eliminar la aplicación y luego pues restaurar la copia. Entonces aquí ya lo que resta es esperar a que el análisis de los datos, de los mensajes y de los archivos adjuntos de Whatsapp finalice. Ya este es el último procedimiento que tenemos que esperar. Y listo chicos ya aquí se guardó lo que viene siendo la copia de seguridad. Entonces aquí lo que tenemos que hacer es por ejemplo si queremos respaldar una conversación podemos seleccionarla. Si queremos respaldar varias conversaciones podemos seleccionar esas conversaciones que queremos respaldar. Obviamente nosotros tenemos la opción de marcar todo si así lo deseamos. Y también nos encuentran los archivos adjuntos. Entonces pues ya queda, ya lo que resta es seleccionar esa información, seleccionar esas conversaciones. Luego le damos a recuperar. Fíjense que aquí en el lado derecho aparece la conversación por si queremos confirmar de esta manera. Pero bueno le damos a recuperar y aquí automáticamente el programa se encarga de recuperar esas conversaciones. Nos guarda pues lo seleccionado en una carpeta llamada Whatsapp en el disco local, en el disco duro. Ok, con la fecha en la que hicimos la copia. Entonces aquí en Message tenemos los mensajes en donde podemos ver los mensajes de cada uno de los contactos. Por ejemplo si yo escojo este contacto, verdad, yo puedo ejecutar este archivo HTML con cualquier explorador web. Como por ejemplo Google Chrome. Y cuando se ejecute el archivo con Google Chrome aquí vamos a ver esas conversaciones. Entonces pues está interesante de esta manera. De igual forma nosotros podemos irnos hasta el apartado o hasta la carpeta. Adjuntos, archivos adjuntos y aquí podemos ver los archivos adjuntos de esas conversaciones. Que en este caso pues no tengo archivos adjuntos pero tenemos esa opción. Y de esta manera nosotros podemos recuperar esa información de nuestro dispositivo. Ok, es un programa muy útil que recuerden va a estar en la descripción del video más información. Espero que les haya gustado y nos estamos viendo en un próximo video. Gracias.